Los camiones de carga tardan más de 12 horas en poder descargar y cargar mercancía debido a que el 50% de los equipos de revisión de la aduana de Veracruz se encuentran descompuestos y eliminaron uno de los carriles rápidos. Así lo señaló Luis Exome Zapata, delegado en Veracruz de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Explicó que lo idóneo sería una hora para ingresar, pero actualmente tardan cuatro. Además, hay problemas con los equipos de revisión no intrusiva como los rayos gamma, ya que dos equipos están descompuestos, lo que genera sobrecarga de trabajo. Hay un trayecto entre ocho y diez horas. Quiere decir que en filas estamos perdiendo el equivalente a un trayecto a un viaje a la Ciudad de México. Pero no es tanto el tema económico, ya es un tema también humano. Agregó que además de la parte económica está la humana, porque los choferes llegan de un viaje largo y tienen que esperar largas horas en todo el proceso. Además, no se les permite bajar de la unidad. Agregó que la situación genera pérdidas e incrementa los riesgos de accidentes. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.